Bueno, los saludamos a Marco Giraudo, que es consejero de Coninagro a nivel nacional. Marco, ¿cómo va? Buen día. Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, la primera lo recibimos con una buena noticia. ¿Vio lo que dijo Sierra? Sí, no hay duda, no hay duda. Los indicios son esos y que lo haya dicho el ingeniero Sierra ya lo va confirmando. A pesar de que este año hemos tenido muchos problemas de humedad, un otoño muy bravo para el levantamiento de la cosecha ha sido extraordinario la cosecha y una cosa compensa a la otra. Así que celebramos que el año que viene sea parecido a este. Claro, bueno, ojalá, porque el aporte es importante para la economía, ¿no? Argentina que tantos dólares necesita y si hay un sector que lo genera es justamente el sector agropecuario de manera genuina frente a otros que por allí son más deficitarios en la generación de dólares. Bueno, ayer también hubo otra buena noticia para el sector, que fue esta decisión del gobierno y especialmente poniendo el foco en las economías regionales de bajar las retenciones de 4 pesos a 3 por cada dólar exportado. Sí, sin duda, una muy buena noticia. Era esperada por nosotros, o sea, nunca debería haber ocurrido esto, hay que partir de su base, más con las economías regionales. Pero bueno, una vez ocurrido el reclamo fue que al menos se menguara ese golpe, ese impacto que tenía. La inflación ha ido licuando, pero no hay duda que este peso que se reduce de 4 a 3 también ayuda un poco tarde y quizás con la situación complicada, pero nosotros lo celebramos. Celebramos el hecho de que hayan, que traten a la economía regional y como tales individualmente. Yo creo que uno de los más grandes logros que ha habido en la Argentina en los últimos tiempos ha sido este, que la negociación con la Comunidad Europea no se hizo globalmente, sino que se hace individualmente, en silencio como corresponde y economía por economía. Entonces, porque no todas tienen la misma vicisitud, o sea, distancias al puerto, energía, los costos son muy distintos, muy dispares, entonces tomarla globalmente era una cuestión que nosotros queríamos que no se hiciera. En este momento, en esta negociación con la Unión Europea se ha hecho economía por economía y eso ha permitido que 207 producciones recibieran esta reducción de 4 a 3 pesos. Bueno, se da en un marco electoral que seguramente también habrá ayudado un poquito para tomar la decisión, ¿no? En buena hora que si lo ha hecho, o sea, todo ayuda, ¿no? Porque las arcas de las economías regionales están flojas, el impacto es muy grande, y bueno, todo esto ayuda a mantener la producción y fundamentalmente a mantener los trabajos, a mantener a la gente trabajando, que es lo que todos anhelamos. Acá no se anhela que la producción sea para unos pocos, sino que la producción se redistribuya y se impacte en la sociedad, tanto rural como urbana, con más trabajo y mejor calidad de trabajo. Entre los destacados de Córdoba, el maní y el garbanzo, ¿no? ¿Van a ser alcanzados por esta medida anunciada ayer? Exactamente. El maní, quizás más que el garbanzo, el garbanzo viene surgiendo año a año, aumentando poco a poco, pero el maní, no hay duda, es una industria cordobesa por excelencia, o sea, uno de decir en Argentina maní, es decir Córdoba, y bueno, yo creo que debe estar celebrado por los maniseros sin duda esto, porque como te decía, podrá ser tarde, podrá ser poco, pero no hay duda que esto ayuda, y lo que más ayuda es el camino que marcan con esto, que realmente hay una intención de ir reduciendo la carga impositiva. Marco, buen día, Javier, te saludo, un gusto. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, hace, no sé, ahora menos de un mes o un poco más, tratamos con mucha atención el tema de la lechería, ¿no? Cómo estaba, bueno, una situación que no era para nada la mejor, que calculo debe estar más o menos en la misma sintonía, pero bueno, en líneas generales, ¿cómo viene un sector tan castigado, no? Y no hay duda que uno de los sectores más castigados de la economía argentina, está hablando ruralmente, es la lechería. La lechería recibió dos golpes, yo digo que el segundo fue de knockout, que fue en el 2015 cuando estaba en plena crisis de lechería por costos, por precios, y recibe, el primer golpe es ese, lo deja mareado y recibe un golpe de knockout que es el climático, que realmente la descompuso de una manera que muchísimos tambos no pudieron salir de esa situación. La cuenca del noreste de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe, las dos más grandes cuencas de la República Argentina sufrieron ese impacto, y bueno, eso ha hecho que quedaran muchísimos tambos en el camino. En el mismo lapso se pudieron tecnificar, porque cuando vino la mejora, quien no recibió ese impacto climático, que el clima no afecta a todo el mundo, sino que afecta a quien tiene una parte baja o el lugar donde se inundó, el que no recibió ese impacto, medianamente la cambió, y cuando vino la posibilidad de levantar los precios por la falta de leche, por lo que sea, ese hoy está en una situación muy distinta. Pero no hay duda que los que más soldados cayeron en la... La lechería en esta crisis fue la infantería. La infantería en una guerra es la que más soldados pierde. Bueno, nosotros ruralmente hablando, lo que más soldados perdieron ha sido el Estado. Marco Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Fernanda? Le quería preguntar si algún sector de economías regionales tuvo que dejar de exportar con ese 4 pesos por dólar y que ahora con esta baja puede reinsertarse en el mercado extranjero. No, dejar de exportar quizá que no, porque cuando uno entra en esa posibilidad de cuando arman las estructuras, cuando prepara un producto para la exportación, no se sale de un día para el otro. Esa es la desgracia de estas decisiones tomadas en un escritorio en base a una planilla de Excel que me dice cuánto tengo de compromiso o cuánto estoy desbalanceado en la balanza comercial. Toma una decisión e impacta. Hay cooperativas que, como ser en el arroz, tuvieron un impacto tremendo y que celebraron esto ayer. Pero bueno, nunca dejaron de exportar o buscaron el mejor negocio, trataron de encontrarle la vuelta, tienen clientes, no los pueden perder. Vos perdés un cliente, lo gana otro y ese otro genera condiciones que después vos tenés que volver a competir con él. Entonces la gente se allornó y bueno, la cambió. Por eso esto es celebrado. Marco, ayer también se presentó por parte de las entidades, de la mesa de enlace concretamente, una serie de propuestas ya pensando directamente en las elecciones y en el próximo gobierno. Allí se han remarcado, bueno, cuestiones tributarias de retenciones, tal como lo venimos hablando hasta aquí, legislación laboral, infraestructura, entre otras cuestiones. En términos generales hace falta de todo un poco, ¿no parece todavía? No hay duda. Nosotros lo que estamos marcando ahí son 14 puntos consensuados en las cuatro entidades, que no es poco, Gonzalo, no es poco. A ver cuatro entidades que tienen la discrepancia o la diferencia que tienen estas cuatro entidades del agro y encontrar el punto de equilibrio en 14 puntos, va a ir a la redundancia, de un documento que se le presenta a todos los presidenciales, yo creo que es un logro, el primer logro es ese. Y si usted se fija, los puntos se van a lo macro y a lo que todo el mundo pide. Nosotros de una vez por todas si queremos ser un país serio, si queremos ser un país tenido en cuenta, donde empecemos a corregir cosas que las tenemos que corregir nosotros desde aquí, donde empecemos a ser confiables para que la gente, para que nuestra misma gente deje sus dólares en la Argentina, no que los extranjeros traigan dólares en la Argentina, que los argentinos dejemos los dólares en la Argentina, que los invertamos para que podamos producir más y de esa manera generar empleo, como le decía recién, empleo de empleo en sí, lo que embarca toda la palabra y empleo de calidad con más razón. Y bueno, estos puntos son esenciales. Yo creo que lo que nosotros esperamos es que seamos acompañados por más entidades que piensen igual que nosotros y que empecemos a marcar una cancha donde queremos jugar este partido de los próximos años, donde la sociedad en su conjunto sea beneficiada por todas estas cosas y no solamente pensando en la agroindustria o en la producción. Nosotros abarcamos, hacemos, lo tenemos muy claro eso. Si a nosotros nos va bien y somos un grupo elegido dentro de la economía argentina y nos va a ir muy bien muy poco tiempo. Nosotros lo que queremos es que a la sociedad en su conjunto le vaya bien, que realmente nosotros seamos un motor que nos permita trabajar pero que a su vez traccionemos a otro y entre todos encontremos este equilibrio que tanto nos hace falta. Bien. ¿Creen que va a ser fácil para el sector elegir una propuesta en las próximas elecciones? ¿O está muy difícil tomar alguna de las propuestas que hay sobre la cancha de las mayoritarias, digo, no? Sí, hay tres. Claro. Convengamos que en el sector de pecorio nosotros estaremos mirando a tres y te diría que más parecido a dos porque desgraciadamente se va a polarizar la elección y una de ellas es el pasado y la otra es este presente con todos los problemas y con todas las equivocaciones y con todo lo que generó este cambio de Cambiemos valga el juego de pala ahora para mí no va a haber opciones quien esté muy enojado con Cambiemos y quien tenga recuerdo del pasado elegirá la tercera opción que es que es la baña y si no van a jugar entre esas dos pero no hay duda que que la gente tiene una preocupación muy grande el futuro que lo que se juega acá es muy grande nosotros cuando vemos inauguración de obras que se pidieron tanto tiempo y hoy vemos que se están concretando a pesar de toda esta difícil situación que vivimos de lo que de lo que el país de los compromisos que tomó el país de deuda que el año que viene hay que empezar a cumplir realmente yo sigo teniendo esperanza pero no hay duda que la gente va a pensar muy bien el voto en base a lo que le comentaba ¿no? Bien Marco gracias como siempre No, gracias a usted un gusto